Pero fíjate, güero, yo me he fijado con los jóvenes, güero, antes yo me acuerdo cuando estaba yo chiquillo, le levantabas la voz a tu mamá y te ponías unos pinche cuerazos, unos palazos. Ah, tío, pero también ya ahorita ya es otro tiempo, ya, tío. Sí, güero, pero respeta a los padres, güero, debe ser el mismo, el respeto a los padres, no importa la generación que sea, güero, mira, hay muchos jóvenes, güero, en la actualidad, güero, que ya no respetan a sus papas, güero, muchos jóvenes ya son reventos, ya son bien reventos con los padres. No, y hay unos que ya hasta se van de su casa. Sí, güero, yo he visto, güero, es triste platicarlo, güero, yo siento, me siento mal de mi corazón, güero, pero muchos jóvenes no valoran a su mamá, güero, a su mamá, güero, no la valoran. Hay jóvenes que la mamá por, que quieren bien para sus hijos, los quieren educar, le quieren calar las orejas, güero, y se les ponen, se les ponen a las patadas a la mamá, güero, y eso está mal, güero, uno debe respetar a su padre, sin quererlo, siempre valorar a sus padres todo el tiempo. Era, güero, aunque la mamá sea lo que sea, uno no debe respetar a sus padres, uno debe requerirlos, porque hubiera, güero, ya como le opiera, uno es conocerles con los padres, pero cuando te falta a tu madre, güero, uno te dice muy machito que te le pones a las patadas a tu madre, está quieto, muchos quieren atacar a su madre, güero, está mal eso, güero, uno debe respetar a los padres, güero, más la mamá, güero, la mamá de uno, güero, quieren bien para sus hijos. Y entonces, si la madre Te llama la atención a tu mamá Tienes que escucharla, güero Escuchar a tu madre ¿Qué vamos a hacer ya? Ya, güero, ya se vuelve a tu abuelita, güero, ¿qué vamos a hacer? Lo que más siento más, güero Que uno no valora al padre O a su madre Cuando tienen vida, no los valora a uno Uno piensa que siempre le van a vivir a uno, güero Pero el día que le falta a uno, güero, el papá o la mamá Es cuando uno se arrepiente de todo Y ya, güero, es como un disco No, es que sí, cierto, tío Mira, güero, la vida es como un disco Ahora que mi madre me faltó, güero Yo recuerdo desde que estaba chiquito Que ella me pidió siempre Me daba de comer Me daba sus alimentos a uno para mantenerlo, güero Para criarlos a uno Y luego, ¿qué es uno tan mal creado? Con su madre, de uno, güero, es feo, güero Es feo, es no respetar a tus padres No, y aparte que se van tristes, tío No, espérate Y el problema, güero, que cuando uno tiene a las mamás O al papá, uno es mal creado Grosero Quieren hasta golpearlos Porque le llama la atención a uno Porque ellos quieren un bien para uno Una madre, güero, un padre Ellos quieren darte estudios Quieren prepararte la vida, güero Quizás una persona de bien No quieren verte más Y era, güero, las mamás y papás No quieren que tú les des dinero Ellos no quieren eso Ellos son felices nomás Porque te vean un jovencito bien O una persona decente Que te vean trabajando Yendo a la escuela Y andas bien vestidito Bien arregladito Eso, güero Lo hace feliz a tus padres Más a la mamá, güero Lo hace feliz No, pero desde ahí mi papá me pegaba, tío Era por tu bien, güero Era por tu bien, güero Era por tu bien Me estaban marcado a ti Sí, pero es por tu bien, güero Una vez se encabrona Como papá se enoja a uno, güero Que el papá El punto físico, güero Está bien para que uno se acomode Mira, hay muchos padres últimamente, güero Me he fijado Ya no es como antes Pero yo también era nacho Hay muchos padres Que le dan todo a los hijos Que porque no quiero que le falte Nada a mis hijos Que no quiero que le falte nada a mis hijos Que dejen dar todo Que no suena como lo que sufrí yo Pero al lugar de ser un bien Le hacen lo mal, güero Que hacen lo mal, güero No, pero es que ya como ya está grande, tío Pues ya no se enderezan No, no, no Por eso de chiquitos aquí Que no hay que Que si tienen 14, 15 años Ponlos a trabajar No les di ni un 5 Ni un 5 les des, güero Porque si no les doy un 5 Los malempones Ay, mi hijo no trabaja No tenes que trabajar No están malemponiendo Ya tú creces y se hacen flojos Y rebeldes Y le quiero desplazar A pegar a un porrazo Con los güero Sí, es triste Y mira Y el problema, güero Que ya cuando mis padres A mí que me falta a mi madrecita, güero Ya después de repente uno Mira, güero La vida, la vida La vida es como un disco Es como un disco, güero Era Ahora que mi madre me faltó, güero Que está con Diosito, güero Fíjate que es como un disco Yo me acuerdo Yo me acuerdo Desde que mi madre Ya tenía como 5 años Como me trataba bonito, güero ¿Usted tenía 5 años? Mira, ella hizo más por mí, güero Que yo por mi mamá, güero Siento una mamá Ante un hijo Ante un hijo Usted es feo Usted es prieto Usted es chocón la pata Como sea, güero Lo quieren a uno las madres Es el amor El amor de ella, güero No, pero vamos a ir a visitarla Pedirte lo mismo, güero Que tengas a tu mamá en tu casa Que vayas a visitarla A invitar un cafecito Una cojita, güero En las tarajitas O en la mañana te levantes Y vengas, vengas Y dice mamacita A un cafecito Pa' que tu madre sienta bonito, güero Pa' que sienta Que tiene un hijo No abandonarlas, güero Muchos ya nomás Agarramos dinero Y, oh, espérate Hay mucho problema, güero Mira Habemos muchos hombres Que abandonamos a su madre Que le dio la vida Por una mujer No, pues está feo Está feo, güero Tu madre te parió A tu madre siempre le vas a doler, güero Todo el tiempo A tu madre le vas a doler, güero A tu madre Siempre le vas a doler a tu madre ¿Por qué? Porque ella te parió Y ella tuvo nueve meses En el ambiente Y tú no debes Esos cosas, güero Mira Y tu madre, güero Nunca te va a fallar, güero Y una mujer Te puede fallar, güero Una mujer te puede fallar, güero De veras, güero Sí De alguna mujer te falla Pero una mujer te puede engañar A un otro hombre Ahí me engañó, tío Te estoy diciendo, güero Muchas mujeres, güero A veces abandonas a tu madre La abandonas, güero La dejas Y fue la que te parió Y siempre Ella siempre Siempre te va a buscar Y te va a buscar Y te va a ver donde estés, güero Luego el que era mi cuñado, tío Le pegaba a su mamá Te estoy diciendo Que gente mala, güero Y mira Y entonces Entonces El problema, güero De que Mira Ya te creas con una mujer Abandonas a tu madre, güero Y la mujer te puede engañar con otro hombre O son langustas Quieren casa Quieren cargos Quieren lo mejor, güero Y si no, se los da Te dejan, güero Por otro Por otro Te dejan, güero No, era bien langusta, tío No, son langustas Y mira Y tu madre, no, güero No, no Tu madre Aunque estés mugroso Estés chocando la pata Estés puerto No tengas trabajo Tenga trabajo Tu madre sí te va a estar Al pide el cañón ahí contigo No, es cierto Siempre te lleva tu comidita Tu pancito ¿Por qué? Porque es tu mamá Ella te tuvo nueve meses De caer en la panza, güero Y no solo para atenderte Y aparte tiene sangre Ella, güero Tiene sangre Te cobran tu género La sangre Y a ella sí le duenes, güero No, como le dejan langustas No, pues sí, tío A un amigo así A un amigo No, y luego Tenía dinero, tío Lo poquito que tenía Me lo quitaba todo Te estaba diciendo Y tu mamá ¿Y tu mamá Siempre te ve tu mamá? No, pues sí Siempre te ve, güero Porque es tu mamá Siempre, siempre Siempre Tu mamá Que te vea tirando de suelo Borracho, guiado Va y te busca Y te levanta Y te toca aquí Y te acuesta ¿Por qué? Porque eres su hijo, güero No es langusa No, así es cierto Como la vieja de loco Y te deja langusa, güero No, así es cierto Por eso, güero Uno debe respetar a sus padres Si te llama la atención, güero Ellos no quieren dinero No quieren nada Ellos lo que ellos quieren Es que te portes bien Y quieren sentirse orgulloso De que tuve un hijo bueno Educado Y trabajador Y inteligente Y sí, güero Es que era, güero Uno no se da cuenta De los padres De su madre Que le dio la vida A unos pobresitos, güero Sufrían No hay meses De que acá se avanza Ellos sufrieron, güero Para traernos a la vida Hay que valorar Hay que valorar Todas esas cosas Que hacen por uno, güero Uno es como bruto Oye, aparte Cuando yo no están, güero Se arrepienten Ese detalle, güero Ya cuando se muere La mamá de uno, güero Que lo que me faltaba a mí, güero No, güero Se repite un de todo Pero usted era buen hijo, güero No, no, no Era bueno Lo bueno, güero Gracias a Diosito Y Diosito, ¿sabes? Que yo nunca le falté respeto A mi madre, güero Nunca le falté respeto Que yo me acuerde Por eso cuando A su papá y a su mamá Le faltan a uno Y si a uno le falta El respeto al padre Estás con la conciencia Toda la vida, güero Con la conciencia De que no estuviste bueno Con tus padres Y que les faltaste el respeto De veras, güero De veras, güero Vos no vas a ser bueno Con tus padres, güero No eres un gran gusto Si tu madre te dice Que no hagas eso Es porque no lo vas a hacer Ah, pero si te dice la vieja Haz esto Entonces ya se le entiendes Y a tu mamá la abandonas, güero Ah, pero ¿qué tal vez Que te falte? Cuando te falte Te hay pinche problema, güero Ahí está la conciencia Te deja la vieja Y la mujer siempre está De gustando la madre Te anda a busque, busque, busque A ver qué está pasando Y llora Y va y te busque Y está llora Buscarte, te anda a busque Y busque Saliendo de tus lágrimas A tu mamá Esto le da el corazón, güero Por eso hay que ponerse a botar Y guardar a su madre Ahora que a mi madre me faltó, güero Me doy cuenta Que la madre de uno Debe querer Adorar a un flaco Como si fuera una plantita Echala a todos los días, güero Es lo mismo A la plantita Le pones agüita todos los días Si la cuidas, la cuidas Siempre se mantiene bonita Entonces la madre Tiene que hacer lo mismo Lo mismo, lo mismo, güero Es como una plantita Que le pones agua todos los días Un rosalito La mamá es lo mismo Aquí está la viendo, viendo Estala viendo, viendo Todo el tiempo Y me está la cosa de miedo Y a veces la madre, güero A veces no quiere ni que el vives a comer No quiere ni que el compre nada Lo que quiere es que te portes bien Y le hagas caso Para verte bien Y es orgullosa Decir, mi hijo no toma Mi hijo se porta como convencí Y le diga, mamá, güero Ni se acaba la noche ¿Qué te lo cuenta la madre? Porque cuando se porta uno bien Se porta uno mal, güero Y pobrecita No duermen de la noche Lo que no hacen las viejas de uno Hay muchas viejas, güero Que quieren dinero Que quieren todo nuevo Quieren casa Quieren coche Quieren hasta coche Y tú no, no te pides coche Que te portes bien, güero Yo puedo tenerlo en mi corazón, güero Porque yo mira, güero Yo me siento bien, güero Yo me siento bien en mi corazón Porque yo a mi mamá nunca le guardé el aspecto Siempre le he respetado No, no, ¿sabes qué, tío? También le voy a tomar el consejo, tío Gracias, tío, por el consejo Pues tú también Y no, claro, ya vas faltando después A tu mamá, güero No, yo no Antes, antes sí No, yo voy a ser tu mamá Que cuando le falte el aspecto O le levanta el agua, güero Te pongo un cuerazo Te pongo un cuerazo, güero Te pongo un cuerazo, güero Te pongo un cuerazo, güero